¡Listos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Todas las mañanas al salir el sol, su primera acción es ver televisión. ¡Canal 2! ¡Canal 3! ¡Canal 6! ¡10! ¡Cambia directo, cambia sin saber qué es! ¿Ves lo que tienen? ¡Se los diré! ¡Que nunca se fastidia que ve televisión! ¡Pelemania! ¡Fui! ¡Pelemania! ¡Como saben los que tienen? ¡Pero yo que los diré! ¡Es Pelemania! Siempre que se puede vamos a jugar Y ellos permanecen siempre en su lugar Los ojos irritados parecen tener ¡Antenas en mi pelo! ¡Les van a crecer! ¡Ciquí chicos estudian y no pueden saber! ¡Por qué el control remoto les encanta tener! ¡Telemania! ¡Telemania! ¡Es Pelemania! ¡Lo maté a crecer! ¡Pero yo que los diré! ¡Es Pelemania! ¡Rom! 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 ¡El sol! ¡Rom! 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 ¡El tren! ¡No vieron! ¡Es Telemanía! ¡Es Telemanía! ¡No saben dónde tiene, pero yo te lo diré! ¡Es Telemanía! ¡Telemanía! ¡Telemanía! ¡Es Panía!